Pues mira, así rapidísimo te cuento un poco de mí. Yo era el típico chavo de la escuela que siempre estuvo en la parte de atrás, el que cuando escogían los equipos, de que era siempre el cabrón de hasta atrás que era como, ¿y quién queda? Y tú así, pues yo. Nunca fui muy social en esa parte. Y gracias a eso y otras cosas que me pasaban, porque te digo, la verdad, de niño era muy, muy, muy tímido. Entonces, pues me di cuenta de que no me gusta que me pase eso. Entonces digo, si a mí no me gusta, pues voy a tratar de que la gente tampoco le pase. Entonces, de ahí y otras cosas que me han pasado, siempre he sido la persona que, por ejemplo, si voy a una fiesta o si voy a un lugar, trato de que todo el mundo se la pase a mí. A partir de esto, también me gusta ser una persona muy, muy humana, de que también el típico chavo que, pues oye, vamos organizando una comida, que hay una casa hogar, oye, pues vámonos organizando, que cada quien ponga dinero. Y vamos a previsiéndole a los papás de mis amigos, bendito Dios, estuve en una escuela muy buena, en una preparatoria en el Salón de Costa Rica. Entonces eso me abrió muchísimas puertas. Además de estar en un club social, donde la gente, pues siempre fue como, pues como que mi estilo de vida siempre estar entre gente, entre empresarios, entre doctores, entre gente que le iba, ahora sí, económicamente bien. Entonces de ahí, por la parte humana, siempre fui ese de que no me gustaría que esto pase. Por la parte de ayudar gente, siempre he estado la mayor cantidad de veces de que, oye, necesito ayuda, claro que sí, con que te apoyo. Y por la parte empresarial, siempre estuve con personas que fueron como mis guías, entre comillas, porque no más platicaba con ellos. Y pues mi papá, que él estuvo, él está en una red de mercadeo, y siempre me engulcó eso de que, oye, sé tu propio jefe, siempre las cosas por ti mismo, siempre lucha, lee, siempre está, aprende. Y por ejemplo, a mí me encanta mucho la historia y es ahí donde me he dado cuenta de bastantes cosas que pasan. Y digo, oye, pues mira, gracias a esto pasó esto. Y me da, ¿cómo te diré? Como la curiosidad entre la gente de que, oye, en tratar de empatizar la gente, oye, ¿y por qué haces esto? Y me he dado cuenta que a la gente, cuando tú le preguntas, ahora sí, una técnica muy padre que se llama el FOR, que es, en inglés, es este, era dinero, recreación, ocupación, y la F, ya se me olvidó cuál era. Y cuando a la gente le tocas estos temas, la gente se abre. Y siendo una persona que trata de ser lo más transparente y humilde, y le hables con toda la actitud de decir, oye, pues voy a ser transparente contigo, la gente lo va a hacer. Y si te interesas, creo que abres muchísimas partes. Pues mira, a mí me gustan mucho los deportes y lo defino como los deportes. Ningún partido, todo el tiempo uno está encima de otro. O sea, hay como todo, digo, no sé qué deporte te gusta, me gusta mucho el fútbol y el fútbol americano. Y pues lo veo así, es como, hay momentos en los que tú tienes el balón y atacas con todo, y hay momentos en los que te toca defender y te están apedrando el rancho, y hay momentos donde te toca a ti apedrar el rancho y a veces donde estás calmado, pues ahora sí lo veo así, de que es algo muy, pues sube y baja, porque pues eso se lo pade la vida, de que, imagínate qué aburrido que todo siempre te salga perfecto y qué gacho que todo siempre te salga mal. Siempre es, pues, como todo, es altibajos, es arriba, abajo, en medio, poquito arriba, poquito abajo, y es así como yo lo he visto. Siempre me he juntado con gente que es muy hábil, muy capaz en lo que hace, y pues bueno, gracias a Dios con el equipo que tengo, mi socio ahora sí, de mis mejores amigos, Sam, este, vimos que yo tengo la parte como de comunicación, de contactar gente, y Sam tiene la parte de ahora sí de empatizar con la gente de un grado increíble. Entonces fue de, oye, pues qué tal, si vamos haciendo esto, vamos hablando, platicando con mis amigos y que ellos nos cuenten sus anécdotas. Y de algo, algo, algo vamos a aprender estas pláticas, por ejemplo, ahorita yo siento que, no sé si la gente que me está viendo va a aprender algo, pero digo que vamos sacándolas, vamos dándoselas a personas que lo necesitan, a gente, a universitarios que todavía no tienen idea que hacer, también son estudiantes, a gente que vagamente le decimos godines, que dice, es que yo ya estoy harto de esto, necesito escuchar algo para ver cómo la gente inició, cómo la gente vio desde abajo. Y nuestro objetivo, bueno, el personal, no sé todavía el de Sam, por ejemplo, a mí algo que me encantaría es que mi objetivo de vida es, yo algún día conectar tanta gente y hacer tantos negocios que crecer un 1% del PIB nacional. Ese es como el objetivo. Y cómo llegamos, tenemos dos maneras, lo que es el podcast y también tenemos varios eventos que hacemos, ahorita por la pandemia, pues tuvimos que poner un poco de freno, no pausa, porque sí lo seguimos haciendo, pero más leve, donde tratamos de contactar con empresarios grandes, a gente que tiene visión, que dice, oye, yo creo que aquí también ya les va a pasar de que, oye, pues preséntame a tal perengano, a tal perengano que tiene un monstruo, puede ser un socio, puedo vender un servicio, puede que me den una información. Y digo, va, pues vamos viendo la oportunidad de cómo lo podemos hacer para que a ti te sirva y yo pueda realizar mi sueño. Es más o menos como el objetivo. Sí, ha habido muchísimos topes, ahora sí, comunicarte con empresarios de la forma de cambaseo, está caray. Digo, hay un empresario que admiro mucho, tuve que aquí también ya estuvo, Álvaro Aguilar, donde con él literal llegué de topes, puede, oye, pues que tal amigo tiene su contacto y yo te lo contacto, va, va, pero al final de cuentas, como llegué, fue, vamos marcándole al, al, a buscar en YouTube, en YouTube, en Google, dónde está el serio. Y pues ahora sí, vamos este, pues marcándole. Y que te manda el de seguridad, el de seguridad te manda el secretario, el secretario te manda tal, y tal, 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 y no sé cómo, pues llegas ahí. Eso fue de, de los retos más difíciles y más divertidos que me ha pasado. Y así como este empresario increíble, me ha pasado con muchísimos, este, digo, esto es un tope. Otro tope es de repente que tú tienes, tenemos una idea, primero dijimos, vamos a hacer un canal de YouTube. Y de repente, este, mi socio, que él es el que hace toda la rama creativa, me dice, oye men, me toma muchísimo tiempo el primer episodio, no podemos hacerlo así. Vámonos por el podcast entonces. Solamente grabar, es más fácil grabar audio, vámonos por ahí. Que sí tenemos proyectado después un canal en YouTube y así, claro, pero ahorita por los recursos, vámonos enfocando el podcast, que es más rápido. Otro tope, pues, ¿cuál sería? Que, bueno, los empresarios en general son gente muy ocupada. Entonces, que te estén diciendo, ahorita no, o sea, los no son muy repetitivos, pero es como, ok, ahorita no, pero dime cuándo sí. Es un tope que también me lo veo viendo a cada rato. Es algo que leí en un libro que me encantó cuando yo hacía redes de mercadeo con mi papá, y es que decía, bueno, en mi estilo, es nunca quieras ser un tiburón, porque el tiburón es como una mordida, y muchas veces, cuando tú quieres hacer una cosa de que de un jalón, y no sirve, te vas para abajo, sí te tiende a pegar. Mejor sé como un granjero, como un granjero. Tú hablas a las personas, no queriendo decirles, te voy a convencer, sino te voy, me voy a bajar a un nivel donde voy a decir, ¿qué es lo que soy? Te voy a explicar la idea, y no quiero venderte, sino solamente quiero que me comprendas. Eso es lo que a mí me han enseñado, que no seas un tiburón, mejor sea como un granjero, y créeme que esas ventas, vínculos con la gente, van a crecer mejor. Y la otra es, pues que, si tú crees que está bien lo que haces, sigue por ahí. Mucha gente te va a tirar carrilla, te va a dar para abajo, pero si sabes que lo que estás haciendo está bien, por ahí sigue. Ok, este, bueno, pues un poco de todo, por ejemplo, yo mi primaria la estudié en una escuela internacional, donde mis amigos eran, tenía amigos coreanos, tenía amigos canadienses, tenía amigos de Estados Unidos, de Europa, y me enseñó a convivir con cualquier tipo de gente, de cualquier etnia. Este, al mismo tiempo, por ser humano, me di cuenta de que, pues ahora sí, nunca tienes que perder piso, a veces que así lo perdemos, pero es como de no, mantente, llevarte con los dos, las dos caras de la moneda, que va a haber mucha gente, no, no buscar, caerle bien a la gente, sino solamente que entiendan tu punto de vista por qué lo haces. Eso es como, mis claves, tratar de ser, ayudar a, estar con el mayor cantidad de gente, respetar, este, ser honesto, y ser, y tratar de ser, ¿cómo se llama? Empatizador, de saber que no toda la gente, pues tiene, y no toda la gente, no toda la gente sabe lo mismo que tú, y no tú sabes, y tú no sabes lo mismo que la otra gente, entonces tienes que empatizar, desempatizar, este, ser humilde, y la dos, este, ser honesto, ser honesto contigo mismo. Con empresarios, con amigos, es donde más me refugio, y también en el ejercicio. Ahora sí, no me considero un atleta de alto rendimiento, pero soy una persona que sabe que, cuando estás frustrado, que cuando estás alegre, o que cuando estás triste, salte, corre, golpea un saco de box, este, antes jugaba fútbol americano, entonces lanzando un balón, corriendo, en el gimnasio, ahí es donde me refugio físicamente, y emocionalmente con mis amigos. y emocionalmente con mis amigos.